¿Qué es el tema de la soberanía del país? Los resultados de los laudos referentes a Colombia y a la Guayana Esequiba y nos lamentamos de lo que pasó y hemos tratado de enderezar esos entuertos a pesar de que en ambos casos fueron tribunales internacionales en los cuales habíamos confiado quienes dictaron la sentencia. Ya puede que nos hayamos equivocado en delegar eso en esos tribunales, pero esas fueron las decisiones que se tomaron. En los últimos años, o sea, viendo lo que sí estaba a nuestro alcance directo y que sí afectaba a nuestra soberanía de una manera mucho más determinante y mucho más grave que los laudos referentes a Colombia y a Esequiba, que han sido el caso de la deuda y la protección de la frontera, tenemos una actitud muy distinta a la que asumimos cuando nos referimos a esos problemas de hace un siglo. Nosotros vemos cómo en los últimos 10 años, por lo menos, a los gobiernos se les ha dotado de miles de millones de bolívares en la partida secreta para gastos de seguridad y defensa del Estado venezolano. Y sin embargo, vemos cómo las Fuerzas Armadas no han tenido los recursos necesarios para adquisición de armamento, para construcción de fuertes en la frontera, para el mantenimiento de esos fuertes en la frontera, para el poblamiento de esa zona, cómo el programa de la Conquista del Sur, del cual me gustaría que nos hablar un poco, se acabó, lo terminaron. Es horrible, Marcel, todo lo que ha pasado. Hemos perdido la conciencia de lo nuestro y de la defensa de lo nuestro. Bueno, esto desde luego del Sur del Amazonas es lo que yo llamé la Conquista del Sur. Algunos critican el nombre, porque dice que sugiere la idea de la Conquista del Oeste de los Estados Unidos, en que andaban matando búfalos, matando indios, derribando bosques y cosas de esas. No, era una idea de una conquista pacífica. Se debe llamar la presencia del Sur, la presencia de Venezuela en el Sur, el desarrollo sustentable, como dicen las Naciones Unidas del Sur. Pero tú sabes lo que es eso. Mira, yo me traje esto, porque sospechaba que tú me ibas a tratar el punto por la matanza de los Yanomamis. Esto es un atlas que hicimos sobre la Conquista del Sur. Aquí están todos los aspectos importantes climatológicos, todos los aspectos minerales, naturales, hidrológicos, toda la parte demográfica, las poblaciones existentes, con un programa que tenía por finalidad hacerle sentir a Venezuela que esa mitad de Venezuela es nuestra, que no puede ser una región abandonada a su propio destino. Bueno, yo alerté contra la venida de los Garimpeiros. Yo, la campaña electoral última que hice, la inicié en San Simón del Cocuy con unos jóvenes para decirle a Venezuela, señor, aquí está Venezuela, desde aquí, los estamos llamando a ustedes a una distancia que hay mayor de San Simón del Cocuy a Puerto Ayacucho, que de Puerto Ayacucho a Caracas. Bueno, esto con la matanza del genocidio, como lo llamó el procurador general Junqueira en el Brasil, bueno, es espantoso. Eso ocurre hace tres meses. Del Brasil, de Brasilia al sitio, a las cabeceras del Orinoco, hay una distancia más de tres veces mayor que de Caracas a ese sitio. Bueno, las autoridades del Brasil fueron, el ministro de Justicia del Brasil entró a levantar las investigaciones. Me dijo allá en Brasilia que él me pedía excusas como funcionario del Brasil y a mí como ciudadano venezolano, porque invadió territorio venezolano sin saberlo, porque llegó al sitio a averiguar, a levantar todas las investigaciones y después le dijeron los cartógrafos que el sitio era territorio venezolano. Nosotros hemos venido a enterarnos por la prensa brasilera, por el gobierno brasilero. Esto es una cosa vergonzosa. Bueno, yo les pedí al presidente Pérez, a sus ministros de defensa, le pedí al gobierno del presidente Herrera que por qué no renovaban ese programa. Si tenía errores, corríjanlo. Digan qué pasó, pero explíquenle al país. Pero se corta aquello de una manera criminal. Yo no puedo darle otro calificativo. Es que no tiene otro. No tiene otro. Bueno, esto es espantoso. Yo recuerdo la última vez que estuve en San Simón del Cocuy, la gente comentaba en el sitio que eso no se había tocado desde que usted había mandado a hacer la pista. Bueno, y lo abandonaron y el sacerdote de San Juan de Manapiares me dijo desde que usted dejó el gobierno no se volvieron a ocupar más nunca de nosotros. Tenemos que ocuparnos de nuestras riquezas naturales, de nuestras etnias indígenas, a las cuales hay que darle la posibilidad de una vida mejor, porque que conserven sus tradiciones, que conserven su lengua, aprendiendo también el castellano desde luego para comunicarse con los demás, pero que se llegan viviendo en esa situación de abandono, sin alimentación suficiente, expuestos a mil factores adversos, eso no puede seguir siendo una política indigenista acertada. Vamos a darles la posibilidad de disfrutar de los beneficios que tienen otros venezolanos.